¿Cómo están amigos del Universal Deportes? Ya falta cada vez menos para conocer a los semifinalistas de la apertura 2023. Después de una serie emocionante en los partidos de ida, hubo golazos, polémicas y por supuesto también algunas sorpresas. Así que, ¿qué les parece si vamos repasando cuáles son los partidos que quedan? Empezamos con el América contra León. Las águilas que salieron vivas del partido de ida, la verdad, dos veces la capacidad de reacción terminó salvando al equipo de André Jardiné, que en el Azteca se hace muy fuerte y sobre todo justamente contra León porque en los últimos siete años la fiera ganó solamente dos veces al América. Entonces, no sé si coincidan conmigo, lo pueden ir dejando en los comentarios, pero para mí el América ya tiene sellado su pase a las semifinales. Aunque, ojo, tampoco va a ser sencillo el partido, pero yo sí creo que el América en casa y con su gente y con la estadística de su lado va a avanzar a la siguiente fase. Por el otro lado, la sorpresa para mí, que fue la derrota del Monterrey en el estadio Alfonso Lastras. Un Monterrey que, la verdad, ya está acostumbrado a pechear. Es así, se los digo como es, a pechear en instancias finales porque ya pasó en el Apertura 2021 que el Atlético de San Luis, incluso en el BBVA, eliminó al Monterrey. Así que, ¿por qué no, ya con la ventaja que consiguieron en la ida, puedan eliminar al Monterrey? Se ve complicado, la verdad. Uno esperaría que el Tano saque todo el poderío ofensivo de los rayados en casa y que con un gol, que es lo que necesita Monterrey, puedan avanzar a la siguiente fase. Para mí, mi pronóstico es que sí va a avanzar el Monterrey, pero no le va a alcanzar, yo creo, que en las siguientes etapas, ya sea contra América, Tigres o cualquiera de los demás equipos. El domingo vamos a tener el primer partido entre Puebla y Tigres. ¡Ay, Pueblita, qué cerca que estuviste de dar tú también la campanada! Pero los Tigres, aún sin Guiñac, lograron darle ese garrazo a la fiera que parece que para mí, en el estadio universitario, el Volcán, va a ser suficiente para que los Tigres sigan defendiendo la corona y avancen a la semifinal. Y finalmente, el partido quizás más atractivo, sobre todo por la polémica que hubo por el penal no cobrado supuestamente a los Pumas, tenemos a los Pumas recibiendo a las Chivas en casa, una reedición, la revancha quizás, si así se quiere ver, del último partido de la temporada regular. Esta vez Chivas sí va a tener a su equipo completo y además viene con la ventaja del partido de ida. Así que, mucho ojito Pumas, mucho ojito Turco, Mohamed, hay que dejar de quejarse del arbitraje y empezar a jugar porque Chivas, que además en la capital se crece, para mí va a sellar su boleto a la semifinal. Así que, para ir cerrando, yo les digo, para mí van a pasar América, Monterrey, Tigres y Chivas. Así que, mucho ojito a lo que pueda pasar de aquí al cierre del campeonato.